Amigos, 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 esto va a ser raro, acaba de pasar algo en el early, este es un intro bastante raro, pero pues quiero intentar hacer algo por aquí Acaban de matar a Elise, así que es una gran posibilidad de que este brother también muera, fallece lamentablemente, pero es súper posible que este man también vaya a morir Ok, quería prender el video rápido, la grabación rápido, porque no me esperaba que suceda eso, pero bueno, amigos, ya se me fue el intro, no sé qué, esto se siente raro, pero bueno Este, el día de hoy voy a estar jugando a Camil en la jungla, con este personaje vamos a empezar en la parte superior del mapa, en la abolicación roja Ya que queremos este, ese early, que nos da la abolicación roja, lamentablemente no tengo la Q, este, pero sí, este, Camil no es un jungla Ay, perdón, amigos, este, me duele un poquito la garganta, este, Camil es un jungla, eh, God Tier, pero es un jungla que Eh, es un jungla decente, está en, después del God Tier, ojo Uy, se latinaba eso Nice, buena Ahí matamos a Timo, y podemos pushar esta línea Eh, qué les puedo decir sobre Camil Camil es bastante bueno en el juego temprano, así que lo que quieres hacer es prácticamente, eh, emboscadas en el juego temprano Ay, amigos, en serio, mi, 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 mi garganta me duele Ah, este, quieres hacer emboscadas en el juego temprano para poder aprovechar su early, ya que actualmente la jungla está muy basada en el juego temprano Todas las junglas que se pueden jugar en el juego, eh, que son buenos en el early, actualmente son buenos, ya nerfearon todo lo que escala Ojo, puedo hacerla aquí, vamos a darle a esa Lulu Ojo, perdón, amigos Vale, el Tristana mató a dos, eh Quizás pudo haber ido por Tristana también, pero bueno, mínimo se murieron los dos Creo que ya se me fue la tos, amigos, en serio, no esperaba toser tanto Eh, no he estado, no he estado tosiendo, creo que es algo que actualmente me acaba de pasar, no sé, es raro Pero bueno, queremos ir ahora a hacer la jungla, eh, sinceramente nos está yendo bastante bien Vamos a maxear la E, ya que la E nos da bastante potencial en los ganqueos Y no es tanto como si Camil pueda hacer, haga la jungla y, este, la haga rápido Sinceramente Camil se basa mucho en los ganks y en los cangrejos Eh, priorizar cangrejos con Camil es muy, pero muy importante Este, ya que los unos contra unos con este campeón son demasiados fáciles Así que bueno, ahora nada más vamos a terminar esto y vamos a retroceder Nos agarramos bastante daño Tenemos mil trescientos cincuenta de oro que está muy bien para los cuatro minutos Tenemos dos asesinatos, estamos rompiéndola prácticamente Este, dos ocho, muy bien, sinceramente Y nada, vamos a retroceder Agarramos eso Vamos a agarrar, eh, esto, esto por aquí Esto y unas botas Eh, después yo creo que podemos ir por mi jungla de top lane Y quizás gankear nuevamente ese timo Se ve bastante viable Aunque no me acuerdo si gastó flash ese timo Muy bien ahí de parte de Yasuo Se escapó, no siguió yendo por la kill Creo que si hubiera ido por la kill hubiera muerto Ahí va Elise, así que ten cuidado brother Puedo llegar Es posible que pueda hacer la counterplay aquí Sí, 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 sí Entro de más, entro de más De hecho hay una pinca aquí Así que es una gran posibilidad Es una gran posibilidad Ojo brother, ojo Ok Estoy oliéndola Ojo Uf, nice Muy bien ahí amigos Vamos a maxear nuevamente la E Después de la E obviamente se maxea la Q Y pues ya vieron El potencial de la E es demasiado grande El potencial de countergangs El potencial de gangs con este campeón es muy grande No está OP, no es el mejor campeón Pero definitivamente está bueno Es de... es el tier 2 Que es bastante decente Vamos a intentar gankear la línea central Actualmente es una gran posibilidad Que se pueda hacer algo aquí Bien Otra kill por ahí amigos Vamos muy bien Me gusta esta partida Hay que pushar Ahora no necesitamos quedarnos de más Sinceramente No hay razón por cual Quedarnos por ese tier Yo no tengo mucha vida No... no quiero arriesgarme Morir por ahí Aparte que no tengo mucha maná Más que nada por eso Si tuviera más maná Sí le entraría y todo Pero vida... digo Maná no tengo mucha Así que vamos a hacernos para atrás Hacemos la jungla Y después Enfocarnos quizás en agarrar ese Ese cangrejo Yo creo que podemos de hecho Retroceder desde aquí Después va a salir la abolicación roja Y podemos rotar por acá Pero antes que nada Queremos ir por ese cangrejo Así que vamos muy bien Agarramos ese smite rojo Tenemos un burst Increíblemente grande Y... La estamos rompiendo Esta partida Yo de hecho Esta partida Quería jugar a Elise Elise sí es un campeón Que... bueno Elise actualmente En mi opinión Está más fuerte que a Camille De hecho Elise puede counterer a Camille Si la juega bien Pero... Pues creo que Apleguía a esa Elise Si simplemente tuve más ventaja Mejor early que ella No sé que acaba de suceder De parte de Yasuo Simplemente Se le fue el net O algo así Lamentable Pero vamos a intentar A... Llegarle a Timo Para... Reponer ese... Su error Reponer el rol de este brother Muy bien Tuve que usar el ulti Porque si me estaba quitando Bastante Honestamente Y se pudo haber escapado Con este flash Si es que lo tenía Ya tenemos bastante Maxiada la E Me gusta Ahorita vamos a querer Cankear botlane Sinceramente Están batallando Así que Yo con todas las kills Que tengo Nada más es cuestión De que agarre este cangrejito Que quiero agarrar Porque lo quiero Priorizar Y puede ser que vayamos botlane Así que Muy bien Muy bien Smiteo eso Y... Ojo 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 Ok Está guardiado Definitivamente Está guardiado 100% 100% Voy a usar esto A uno A uno Mejor hacemos mi jungla No sé dónde está el Ease Hay que tener eso en cuenta El Ease Si puede estar robándome Mi rojo Así que Eso no me gustaría De hecho Como Timo está pushando ahorita Voy a ir directamente A mid Ya que Pues Nomás tengo 800 de oro No necesidad de vaquear De hecho Está muy pushado Esto es bastante bueno Muy bien Vale Este... Ahora hay que pushar No tiene teleporte ese Timo Así que Si pushamos Va a perder bastantes Experiencias Subditos Vale Bien Ahora sí podemos agarrar Placas de la torreta Ya que No sabemos dónde está Liss De hecho creo que Liss Está fecada Al menos de que se esté quedando Farmeando la torre Farmeando su jungla Sinceramente no estoy seguro Sí Sí está quedándose Farmeando la jungla Porque estaría eso Sí Está bot de hecho Ah no Es Atrox Ojo Ok ¿Qué está pasando? Vamos a ver Ojo Ok ¿Aló? ¿Qué está pasando? Ah Hubiera usado la Q dos veces Me mató una Lulu No No puedo creerlo La jugué bien O sea La jugué mal Y luego después La jugué bien Pero me mató una Lulu Esa es humillante Qué sad bro Ni modo Agarramos primero esto Y Esto Qué sad bro RIP RIP Bueno Como quiera No pasa nada Van a tirar esta torreta Es muy probable Tienen la ventaja Hay tres bot lane Está pujando Esa madre Así que Yo probablemente Voy a agarrar ese Ese No Ese dragón Ya que con el dragón Vamos a poder priorizar Todo Opa Vamos a poder Movernos A la parte superior del mapa Con la bot lane Que es probablemente Lo que van a hacer Ya que ya agarraron La torreta de bot No hay necesidad De necesidad de quedarse Dos contra uno Sería mejor en top Aunque Renekton Esté bastante fuerte Como quiera Sería muy bueno rotar Este Hasta llegar de cuatro A la línea superior Eh Ahí está Muy bien Agarraron la torreta Ahora priorizamos Este dragón De las montañas Esta cuenta En las hizo pasada Si no mal me equivoco Era diamante cuatro Así que Esta es una de las ranquetsitas Amigos Muy bien Perfecto Este Quizás podamos gankear Timo De hecho Ya debería cambiar A sentinela A oráculo Perdón Pero pues No ha cambiado Muy mal ahí De parte de ese brother Ojo La cagó No quise Ultear No era ward Generalmente Este De hecho No tenía ni ulti Ahí si Valió la pena Ultear Ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ojo La vida que me quita Los hongos Wow Wow Bien Ya tenemos la E Full maxiada Amigos Otra torreta más Tenemos bastante daño Muy bien Muy bien Una partida bastante Decente Lo que me Lo que me di cuenta De Camil Es que si puedes sacar Un buen early Es difícil ya Para el otro jungla Para el jungla Que te haga un bambiwan Así que Lo que les recomiendo Es esto Aunque no lo hayan visto En esta partida Lo que les recomiendo Es esto Este No siempre Pero Cuando Puedas Empiezan En rojo Y después Vete directamente Al cangrejo Después de hacer eso O hasta puedes guardear El azul Para ver si Si está O algo así Vete directamente Al cangrejo Haces ese cangrejo Y después Vete al otro cangrejo Este Ya que te puedes mover Rápido con la E De Camil Y trata de agarrar La presión De los dos cangrejos Si te lo pelean Pues pelea Porque tienes Un muy buen Uno contra uno Y probablemente Los ganes Eso es lo que Usualmente Hago con Camil Y creo que Es uno de los campeones Que voy a empezar a usar Esta temporada Porque siento que En realidad Jungla no está muy fuerte Actualmente Jungla está bastante débil Le bajaron bastante La experiencia En el Juego tardillo De los campamentos El asmide rojo Ya no revela A los personajes Ya hace menos daño Verdadero Lo nerfieron muchísimo Pero yo creo que Si es buena idea Ver alternativas Ver que campeones Están fuertes Actualmente Porque ya No se puede usar A cualquiera Como antes Está muy difícil Créanme Lo digo Lo digo porque Yo estoy batallando Demasiado Y eso que pues A veces me toca Contra gente Yo soy gran maestro Y a veces me toca Contra gente Diamante Y en serio Que batallo Estoy batallando Mucho En actualizarme Al meta Pero hago Hago mi mejor Mi mejor esfuerzo Yo creo que ya Con este personaje Con Elise Con Niali También está fuerte Actualmente Nos puede ir mejor Ok No quiero ultiar Wow Trollio ese brother Trollio brother What the fuck Wow Ok Ojo En serio Hice eso En serio Hice eso Pensé que estaban Taqueando la torre Ah Soy malo No Bueno Ni modo No sé Soy malo No sé qué decir Ahí bro Literal Trollio Ni modo ¿Qué le hacemos? Puedo agarrar ¿Qué botas brother? Sinceramente No hay unas botas Que ahorita me convenzcan Pero yo creo que Al final de cuentas Unas Ninja Tavis Estuvieran bien Este Sí Yo creo que unas Ninja Tavis Vamos a agarrarlas No hay mucha necesidad De Pero pues vamos a agarrarlas Ahora Con ese heraldo Podemos tirar la línea central Podemos ir todos mid Ya tenemos una buena iniciativa Que es la mía Y podemos estompear Así que Este Hay que seguir buscando oportunidades Para acabar esta partida Va 1-9 ese team Pobrecito brother En serio De hecho Este men Está en top lane Podemos ir por él Tratar de ayudarlo Este Unas movies También hubiera estado bien No me hubiera quejado Este Ojo Ojo Vamos a ver Ok Muerte 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 No puedo creerlo Me acaba de salir Ulti Y ya lo tenía No puedo creerlo Que me mató Elis Y Timo No No puedo creerlo Ah Qué triste Este My bad Vamos a ir por ese heraldo Porque ya sé Antes de que se acabe Y después Ah bueno Estos brothers Van a ser el dragón Así que Hay que hacer este Esta cosa Pues qué les puedo decir Sobre Camille amigos Este El combo De Camille Es usar obviamente La E Y EW Puedes usar Casi yo no uso ese combo En esta partida No lo he estado usando Porque Simplemente He podido estompearlos O no he tenido que perseguirlos Para poder agarrar la kill Pero por ejemplo Cuando tienes que chisear Y no lo alcanzas con la E Puedes hacer esto Usar la W En el aire Y pues eso te ayuda A alcanzar al enemigo Y así Este Vayan a pushar el mid Ellos van a pushar El bot lane Yo puedo pushar esto Vamos bien Me gusta Yo creo que Aquí podemos matar A Timo Bastante suculento Ese brother Va a 2-10 Pobrecito Brother Es que Timo Si pega Aunque piensen que no Si pega Holy shit Tuve que ultiarlo O sea Para tener que ultiar A Timo Estando 2-11 Si está complicado Te lo juro que no No me la veía venir No me la veía venir Wow ¿Por qué no me la vi venir? De ahí no De ahí no Pensé que vendrían por acá No sé por qué No me la veía venir My bad Muy mala mía Este Ok Ahora Ahora como Estamos En los 18 minutos No hay varón Y todas las torretas De tier 1 Tier 2 Están Abajo Ya las tumbamos Tenemos que juntar Tenemos que O esperar a ese varón Tenemos que agarrar Un muy buen pick No tenemos teleport Así que no podemos mandar Alguien bot Eso ya es malo Va a morir ese brother Tenemos que juntar Y poner mi heraldo Porque Este Tenemos heraldo 145 segundos Podemos ponerlo mid Podemos iniciar mid Podemos destompear mid Pero Necesitamos ya juntar Oh Si agarramos ese pick Y matamos ese Atrox Prácticamente vamos a poder Hacer eso De una manera más fácil Muy bien ahí De parte de Renekton Arre Nice Ojo Vale Vamos Muy bien Aquí Podemos chasear Vamos a darle Vamos a poner El heraldo Para que se Desesperen Taliz 11 segundos Muy bien No tengo ulti Ojo Ok Me olvidó Completamente La E Nice Dos Inhibidores Yo creo que ya Hacernos para atrás Podemos hacer La torre de top Si 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 Torre de top Mateamos eso Para pushar más rápido Ojo Creo que no Creo que no Flash Me va a flashear No No seas así Ah que mala onda No Que me la vi Venir Como corre tan rápido El lulu Si es lulu Fuck Maldito sea Amigos Gran error Gran error Ahí Bueno Agarramos dos Inhibidores Debi Backear No se Como vi que mi equipo Se iba a quedar Mira cuanto le quita La torre O sea Si se quedó Bastante bajita Este Ni modo Ni modo Juntamos Puchamos top Agarramos balón Así Wow Ese daño de parte De Belkos Es el soporte Amigos ¿Qué? Ok Definitivamente Tienen que usar a Belkos Wow Tengo que usar a Belkos Yo en un video Holy shit Hace mucho daño Ese personaje Está muy complicado de jugar Eso si Eso si se Pero Este Ya Hay que acabar esta partida Hay que acabar esta partida Ya Podemos ir por ese varón De hecho Ya sube No se porque está en azul Es una Muy mala decisión Y por azul En este Cuando están dos muertos Podemos ser fácilmente Este varón Pero pues Gran error Ojo Ese timo bro Holy shit Los hongos Brother No se porque No están aquí O sea No entiendo Porque No están O sea Porque están pushando En vez de No tiene sentido No tiene sentido Para mi Según yo Smiteé Había smiteado El varón Para que me cure Pero No se Mira Les digo Que no se porque Estaban pushando Porque había dos inhibidores Abajo Debieron hacer varón Estaban pushando top Por alguna razón Y No había Torre No había Nada que podían Hacer ahí No tenía sentido Simplemente no tenía sentido Quizás debí esperar A que mi equipo Venga a ayudarme Y no empezando Tá rápido Pero En mi cabeza Era como que Obviamente Se van a dar cuenta Que tiene que hacer varón Pero bueno My bad La jugué mal supongo Pensé que había smiteado El varón Quería curarme Por el ignite Que me tiró timo Quería curarme Con el varón No entiendo Cómo quita tanto timo Va a 4-13 En serio Me sorprende demasiado Me sorprende muchísimo Pero bueno Qué mal Este Esterac Estaba nada Agarrar a Esterac De hecho Si Como que ya no Quiero vaciar Tenemos mucha presión Como para vaciar ahorita No necesitan pushar mid No hay necesidad De pushar mid No sé por qué están Ahí Este Necesitamos ir todos Top Muy bien Salida de juego Amigos Me agarró Wow Yo voy a agarrar A Tristana Nice Eso amigos No sé Esta partida No me Glatió tanto El comentario Creo que pude haber hecho Mil veces mejor eso Pero Me gustó la partida El inicio fue muy raro No sé qué pensar Pero si les gustó esta partida Dejen su like Suscríbanse Ya llegamos Nuevamente a los 22 mil Suscriptores Amigos Gracias por todo Dejen su Hay que tratar de llegar A los 500 likes No sé amigos Vamos a intentarlo Y nada Nos vemos hasta la próxima Bye Bye